Wally, hello, hi, hola, how are you? Yo soy Mowgles y este es un nuevo video aquí en mi canal, su canal, el canal de todo el mundo. Y pues nada, chicos y chicas, como están leyendo en el título del video de hoy, hoy vamos a estar abriendo una Barbie, no cualquier Barbie, una Barbie con presupuesto, una Barbie con el chucu 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 chacacha chacacha. Así es amigos, la verdad es que vamos a estar abriendo a una Barbie extra. Estas muñecas, primero tuve como que una relación amor-odio con ellas, porque pues me gustaban, pero no me gustaban, pero sí me gustaban, pero se me hacían caras, pero tenía como muchas emociones en contra. Entonces, pues estaba así como que decía, las compro, no las compro, las quiero, no las quiero. La verdad es que sí las quería, pero se me hacían muy caras para lo que eran. Y la verdad, creo que hasta estas alturas del partido, apenas empiezo a entender bien qué es lo extra, o sea, ¿por qué se llaman extra? Y yo al principio sentía que era extra porque quería que trajeran como muchos zapatos, mucha ropa, y creo que el extra va más de la mano con que están súper cargadas, saturadas, en accesorios, en joyería y bla, bla, bla. Y entonces yo por lo mismo como que decía, bueno, es que está padre el concepto de que estén como muy exageradas, muy exóticas, muy chicas, dragas. Pero yo decía, pero ¿por qué tan caras? Si no traen otro cambio de ropa, si solamente traen una caja de cereal o una mascota, que en realidad a mí eso, pues no era como que un súper plus. Que yo dijera, ¿quiere esa muñeca? Porque viene con un cerdito o así. Que supongo que hay niños que sí, ¿verdad? O sea, niños pequeños y niñas que los van a ver en el súper o en una tienda y van a decir, ¡qué padre! Yo quiero la Barbie extra del abrigo. Y la que viene con un puerquito, la que viene con un chihuahua en un carrito o con el osito enojado. O sea, no sé, como que dije realmente creo que las mascotitas o los animalitos que les ponen a estas muñecas pues son más para los chicos que para los grandes. Y pues creo que han sido del gusto de todo mundo, de chicos y grandes y otros que de plano las han odiado. Pero bueno, en este canal no la odiamos ni la amamos, estamos como intermedios. Pero vamos a conocer a esta chica, vamos a hacerle su queridísimo unboxing. Y ya sacándola de la caja podré darle mi veredicto final y decirles ¿Qué opinas acerca de ellas? Si vale o no la pena y si vale la pena lo que cuestan. Porque chica, chico, son costosas. Estas monas son costosas y lo que se viene, porque vienen muchas más extras. Se viene un unboxing de otras extras aquí en el canal. Pero también se vienen muchas nuevas olas de Barbie extra. Entonces digo, ¿hasta cuándo van a terminar? Van a llegar como al número 30 porque, pues no, ya son muchísimas. Son muchísimas y de verdad admiro a quien las colecciona todas, quien las pretende tener todas. Yo no, yo no porque somos humildes en este canal. Y no tenemos tanto cash. Tal vez si lo tuviéramos, pues estaría así como que llevan los billetes, que llevan los billetes, que lleguen todas las muñecas que sean necesarias. Pero no es la situación. Entonces, de poco a poquito, sabes al sitio. Y bueno, chicos y chicas, como ustedes lo están leyendo en el video, vamos a abrir a esta chica afro del cabello rosa, que es la Barbie extra número 10. Así es, como lo están leyendo ahí, ahí en el título del video, estamos a punto de ver y de abrir a la Barbie extra número 10. 10, así como de chóquenla conmigo, chóquenla de... ¿Están listos para esto? Y dice una, y dice dos, y dice tres. Y aquí está la Barbie extra. Barbie extra. Barbie extra número 10. ¿Cómo de que no se iba a poder? Se está pudiendo y se pudo. ¿Qué opinan acerca del logo? Vean, vean el reflejo tridimensional. No, no es tridimensional, es como holográfico, ¿verdad? ¿Cómo conocen ustedes este efecto? Yo lo conozco como holográfico. Esto, se ve muy padre las letras de la Barbie extra. La verdad es que creo que está muy saturada para mi gusto personal en cuanto a print o estampado. O sea, preferiría que... Creo que de ahí viene el extra que les decía. Pero yo preferiría que tuviera algo más liso y si la chamarra que fuera el pop de color así verde con las flores. Me encanta, de hecho la chamarra me encanta. Pero el outfit de dos piezas como que no es mi favorito, debo de decir. Pero vamos a sacarla. Lo que sí me encanta es que tenga los pies de tacón. Digo, el pie de zapatilla o de punta como bailarina y que eso significa que le quedan los tacones, ¿no? Porque odio, odio las muñecas de pie plano. Las odio, las aborrezco, ya las sueño. Tengo muchas, en realidad tengo muchas. No es como que las odio y no las compre. Sí, tengo muchas, pero... O sea, extraño cuando todas las Barbies tenían pie de tacón. Era una fantasía por completo para mí. Entonces, para mí ese es como un must-have o debe tener el pie de punta para cambiar de las zapatillas. Pero bueno, ¿qué opinan acerca de la caja? Podemos ver que aquí tiene como un vinil, un disco de vinil. Así muy setentero, muy ochentero, muy noventero. No, muy noventero no. Más bien ochentas, setentas, ¿no? Que en ese tiempo todavía se usaban mucho los discos de vinil. Por la parte de atrás podemos ver que dice Barbie Extra. Sus accesorios que viene con un conejo, un ratón, DJ. Que aquí puedes ver las otras chicas de la ola. La verdad, esta sí me gustaría tenerla simplemente por su ropa y porque tiene el cabello muy largo. Ellas dos no, porque creo que tienen muy mala calidad ambas en el cabello. Aunque de ropa creo que son las que tienen propuesta más padre ellas tres. Bueno, ella también. En realidad, todas estas, ella, ella, ella y ella, tienen ropa muy padre. Pero en calidad de cabello, escuché que tanto la del pelo morado como esta del pelo café estaban pésimas. Así, pero baratísimo el cabello. Y ella, la que tiene creo que un molde de Skipper y esta negrita. No sé qué tan mal tenga el cabello o bien. Pero he visto en fotos que ella se ve muy bien. Entonces, así es el reverso de la caja. Dice que viene con 15 piezas. Que en realidad, porque cuentan todas las piezas. O sea, pues trae ropa puesta y trae sus tacones y este reloj y un collar y otro collar y esta bolsa. Pero pues, deberían ser 15 productos aparte. No así como de que trae una chamarra y trae unos zapatos pues que cuenten todo lo que viene aparte. Y aparte yo nada más veo 1, 2, 3, 4, 5 con la bolsa. Y para recortar. Ah, 6 con los lentes creo. Con estos micro lentes súper chiquititos. Pero bueno, vamos a darles un close up para que vean más de cerca a esta chica. A esta chica clandestina. Y cuando ya la vean más de cerca que de hecho ya la tenemos en un cuerpo may tumbo con trenzas también, pero no. Trenzas rosas y no tan largas. Pero bueno, vamos. Miren el arte de la caja. Qué padre se ve. Se ve muy cool. Ahí está el código de barras de 3 años en adelante. Y se ve todo el reflejo de la caja. Pero qué tal. Vamos a verla más de frente, más de cerca, más de cerquita. Más seca conmigo, más close. Y pues aquí está la chica. ¿Qué opinamos de ella? Trae estos aretes dorados pero ni siquiera vienen con brillos porque eso Mattel lo ha sacado tantas veces pero lo saca como en baño de oro como el collar que tiene ahí el choker súper brilloso. Y en esta ocasión no. Los dejaron así como solamente en color dorado. Por ahí podemos ver que tiene otro collar muy vistoso, muy brilloso. Trae como unas cadenitas así muy, muy, muy niga. Ella muy de barrio, muy de Jenny from the block. Este, un color de labios nude. Ojos color verde. Café claro, avellana. Cabello en box braid. Trencitas muy estilo afro. Muy de las chicas afroamericanas que son muy asiduas hacerse trenzas o box braids. Pero algo que me fascina es que vean hasta dónde le llega el cabello. Vean nada más ese cabellazo rosa súper larguísimo. Aquí podemos ver que trae unas zapatillas color rosa. Y ella es del año 2020 así que podría ser slash 2021. Bueno, sobre todo cuando dice eso de 2020 generalmente son del año que sigue. Aquí podemos ver Barbie Extra. Que pues muy holográfico. Muy iridescente. Y aquí la chica como que viviendo la fiesta así de eh, eh, eh. Con su ratón DJ. Con el ratón DJ. Con una mirada así súper kawaii. Y de hecho el ratón trae unos lentes. Yo quiero ver si estos lentes le quedan a la Barbie porque sospecho que sí. Creo que lo vi también en un review. Su bolsa. Que la verdad esa bolsilla de mano no me encanta. Creo que lo que más me gusta son esos tres accesorios. El collar, el reloj y los lentes así súper bichota. ¿Pero qué opinan acerca de ella? La sacamos ya de su cajirri. Están listos para conocer a la Barbie Extra número 10 fuera de la caja. Y ver qué tal está la calidad, las articulaciones, el cabello y todos sus accesorios. Vamos a sacarla ya de esta. Miren, yo he visto que es más fácil como que recortar estas partes de la caja. Ya que luego... Tiene aquí una línea punteada. Creo que esa línea punteada es súper difícil de abrir. Entonces, vayámonos por lo obvio. Vayámonos por lo que hemos visto en otros lugares que ha funcionado mejor. Y pues, ¿para qué no la quebramos, no? O sea, ¿para qué vamos a batallar? Sé que podemos hacer las cosas de manera eficaz. Nada más tengan cuidado de no cortarse y de no cortar la muñeca, ¿verdad? Porque, pues chicos, o sea, ¿cómo les explico que son costosas? Realmente, ay, son muñecas muy costosas. Entonces, bueno, es que yo lo sigo repitiendo una y otra vez porque para mí sí lo son. O sea, les digo, podrá haber gente que las compre y diga, wow, son una ganga, quiero cinco para llevar. Pero yo... Por eso nunca grabo esto. Por eso nunca grabo esto en vivo, amigos, porque me tardo eternidades. Y más con esta caja de las extra. Creo que es súper difícil sacarlas. ¿Saben qué? Detendremos esto porque literalmente se pueden abrir. No les habíamos todo al costado, pero aquí está el ratón vaquero nuevamente. Super DJ, Barbie extra, verde. Aquí viene este mismo cosito de aquí. Viene aquí también. Parece que dije mocosito, pero no. Bien, ya estamos como que pudiendo destapar poco a poco. Ay, de este lado viene la chica. Qué guapa. Qué bonita se ve ahí en el arte de la caja. Pero bueno, déjenme desenmarañar esto y regresar. Estas Barbies extras lo hacen sudar a uno bastante. Miren, ya pude como destapar esta parte de la caja. Y aquí está la chica. Pues ya, ¿cómo se puede decir? Pues no desprendida del cartón todavía. De hecho, se cayó una parte de la caja, miren. Esta parte de Barbie extra. Ay, también se cayó la otra. No sé dónde cayó. Ah, no. Está pegada a la caja. Está pegada a la caja. Pero bueno, nada más era un pequeño avanza de lo que se viene. Pero déjenme, ya la saco fuera de la caja. Ahora sí por completo. Digo, fuera de cámara. Voy a desprenderla de todo esto para no cortarle el cabello. Y para no cometer ningún asesinato de nada. Ay, que suavecito está este cabello trenzado. Lo amo. Y ya pasamos a conocerla, ¿ok? Amigos, lo siento, pero tuve que agarrarme el cabello porque me estaba muriendo de calor. Chicos, primeras impresiones. La verdad es que wow, 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 wow. Estoy impresionado con esta belleza de cabello. Está súper largo. Si se lo agarran así como con la mano, se siente bastante bien la coleta. Pero debo decir que la parte de arriba no me convence mucho porque está como medio pelona. O sea, tiene el routing o la forma del cabello. No se va a ver ahí nada. Tiene como muchos espacios ahí, unos spots donde se ve bastante calva. La verdad tiene la cabeza pintada color rosa. Muy mal pintada, pero sí pintada de color rosa. Bueno, y da el gatazo. O sea, da el gatazo, pero ya viéndola así como de cerquita, la forma del partido no me gusta porque se ve como que está muy pelona. Aunque en realidad cuando te hacen trenzas así de con extensiones o con tu cabello, sí se llega a ver mucho la raíz del cuelo cabelludo, pues, ¿no? O sea, la cabeza, la calva. Porque a menos de que tengas muchísimo cabello, pero en general cuando te hacen trencitas así como desde la raíz de tu cabello, sí se alcanza a ver así. Algo que debo decir a su favor o algo que me encantó de ella es que se siente un poquito más pesada que las Barbies básicas que no tienen articulaciones. Y las articulaciones están on point. Están muy bien las articulaciones porque está rígida de todos lados. O sea, no me acuerdo qué Barbie compré que venía súper suelta de todos lados. Creo que fue una BMR. Y esta chica, la verdad, mis respetos. Mis respetos porque sus articulaciones están on point. Vamos a quitarle la chamarrita mía. Por aquí pueden ver su chamarrita. Muy cookies and cream. Para que vean cómo se ve sin ella. Y, pues, les digo. Siento que como que lo que le da todo el estilazo es la chamarra. Ya así viéndola solamente con este coordinado. Como que yo diría, chica, ¿crees? ¿Crees? Y es que la verdad su cabello está súper cool. Sus accesorios también me gustan mucho. Su collar. O sea, este collar delgadito. El choker dorado. Los aretis me ha gustado más que fueran como estos, así brillosos. Está como silbatito. O esta cadenita. No sé. Y los tacones. Hablemos de los tacones. Lo que sí nos gustó. Los tacones están fabulosos. Que creo que ya los tengo en rojos. Y tengo unos de imitación color amarillo. Y creo que la Barbie Silla de Ruedas. Que próximamente se viene el unboxing. También trae estos tacones como en color amarillo. Si no me equivoco. Entonces, estos tacones están preciosos divinos. La verdad es que la chica. Pues tiene mucho movimiento en el cabello. Su cabello es largo. Como lo están viendo ustedes en cámara. Vean. Se mueven súper padre las trenzas. Creo que también se lo puedes trenzar. O le puedes hacer una coleta arriba. Y pues pasemos a sus súper extraordinarios accesorios extra. Pero la verdad es que. Creo que la chica vale la pena. Yo la agarré en descuento. Y si no me equivoco. Me costó creo que. ¿600 pesos? ¿650? O sea, realmente nada barata. Pero la compré a meses. Y la compré con descuento. Es una chica muy bonita. Este molde de cara. No sé cómo se llama. Pero me encanta. Y de hecho ya. Tengo una Barbie Fashionista. Que compré con trenzas. No tan largas. Creo que le llegan como hasta aquí. Y le puse un cuerpo made to move. Y pues la chica cobró otra dimensión. Y ella. Aunque no es un cuerpo made to move. Y es un cuerpo articulado. Creo que es bastante bonita. Y pues una chica tan guapa. Merecía un cuerpo articulado. Pero bueno. Pasemos a verla de cerca. Y a conocer todos sus accesorios. Que no son muchos. Estamos en un pequeño close up. Con la chica Barbie Extra. Miren. Aquí podemos ver. Su. Ay. Su collar. Que era uno de los. Wow accesorios que trae aparte. El pequeño ratón. Speedy González. Ay perdón. Que es un ratón DJ. Ay. Nos caímos de aquí. Perdón. Es como un material. De un plástico suavecito. Vean. Traen estos lentes. Y los trae como metidos. Ahí en un hoyo. Vamos a ver si se los podemos quitar. Sí. Se los quitamos. Y el ratón vaquero. Tiene una cara súper linda. Súper cute. Podemos ver que trae este carísimo bolso. Con una impresión de flor. Muy ad hoc con su chamarra. Diría yo. Súper combinable. Yo presiento que estos lentes. Si le quedan a la Barbie. Pero ustedes que dicen. No sé. No sé. No sé chica. No sé. Su collar. El shulker. Este está súper padre. El que está abajo. Delgadito. Dorado. Amarillito. También está muy bonito. Este que es como un silbatito. Que de hecho también está amarrado. Aquí como a las boobies. Con una liga. Y pues la chica. Miren. Quitémosle estos lentes. Bueno. Realmente no se las tenemos que quitar. Vean qué bonito. Tiene también como microblading ahí. Ceja por ceja. Digo. Pelo por pelo en la ceja. De hecho de este lado. Se ve un poquito más piratón. Y de este lado. Se alcanzaron como que. El presupuesto. Y el diseño de ceja. Digo. De pelo a pelo. Terco con ceja a ceja. Vean los lentes. Que súper minúsculos. Y delgaditos están. Están súper 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 delgados. Y. Pues yo pienso que estos lentes. También le quedan. Vamos a ponérselos. Ay a ver amigos. Esperen. Es que esto de grabar con una mano. Y querer ponerle algo a una muñeca. Es un poquís complicado. No. Creo que no se puede. Miren. Tal vez con más paciencia. Se logre. Bueno. Ahí en la cabeza ya está dando un súper look. Y qué opinan de su. De su outfit. La verdad es que el estampado no me gusta. No sé. No sé. O sea con la chamarra. Se ve diferente. Se lo voy a poner para que vean. Como se ve con la chamarra. Pero sin la chamarra. No me gusta tanto. Tal vez el pants con otra. O tal vez esta camisa. Pero con otro pantalón. Que no sé. Este pants del mismo estampado. No sé. Podría funcionar. Supongo que esto es a lo que se refiere con extra. Que esté como súper cargada la ropa. Cosa que no necesariamente es mala. Pero no me encanta. Pero bueno. Vamos a poner la chamarra. Y nos despedimos del video. Bueno chicos y chicas. Miren los súper accesorios. Extra de esta muñeca. Es su bolsa. Su collar. Sus lentes minúsculos y delgadísimos. Los lentes que trae el ratón. Que pues son como el accesorio del ratón. Su set. De DJ set. Y pues el ratoncito. El ratoncito Pérez. Y la chica venía con este reloj. Bueno no lo traía puesto. Venía como un accesorio más para la chica. Que no está enfocando. Gracias cámara. Gracias celular. Baratijo. Ahí está. El súper reloj carísimo. Que la verdad. Está medio churpio. Está medio baratijo también. Si compran uno del tianguis de 3 pesos. Les aseguro que se ve prácticamente igual. Pero miren. El face screen. O face screening. O la impresión del rostro. Se ve bastante buena. Bastante bien. Bastante bien diría yo. O sea. Pues sí bien hecho. No tiene píxeles. Muy bien. Las trenzas me gustaban. Miren de la parte de la cabeza. Que era lo que les comentaba. De aquí. Como del partido. Se ve de dudosa procedencia. No sé. No sé. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Ustedes júzguenlo por ustedes mismos. ¿Qué opinan? Se ve medio. 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 De dudosa procedencia. ¿No? Medio churpio. Medio piratón. Como que aquí faltan algunos puntos de cabello. Y traté como. Dije. Le voy a pasar unas trencitas de este lado para acá. Pero. Miren. Por decir. Si quieren pasar una de aquí para acá. Viene siendo lo mismo. Porque si le pones una trencita de acá para acá. De aquí queda súper calva. ¿Ven? Hasta se le alcanza a ver ahí la mala pintada rosa. Entonces. Pues no es una buena idea pasarle un pelo. Una trenza de un lado para otro. Mejor la dejamos así. De lejos. Ella del gatazo. Y se ve bastante bien. Pero bueno. Quiero leer en la parte de los comentarios. Qué opinan acerca de ella. Si ya la tienen. Si no la tienen. Si la quieren comprar. Tiene una sonrisa súper grande. Súper hermosa. Una nariz muy bonita. Y unos ojos muy expresivos. Ella me recuerda a Zendaya. La novia de Spiderman. Y de Euphoria. La conocen a Zendaya. Y bueno chicos y chicas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Yo de verdad espero que les haya gustado. El unboxing de la Barbie Extra. Número 10. Afroamericana. Con box braids. Y cabello. Digo cabello. ¿Y qué? Ya no sé ni qué iba a decir amigos. Pero. ¿Qué opinan acerca de ella? Creo que esta luz no nos está favoreciendo. Vean sus trenzas. Qué bonitas. ¿Qué opinan acerca de su look? ¿Qué opinan acerca de su ropa? ¿Qué opinan acerca de su outfit? Y todo. Vamos a mover un poco las luces. Porque. Están jugando mucho nuestra contra este día. Creo que opinan acerca de su pelazo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿La comprarían? O si ya la tienen. Déjenme en la parte de los comentarios. ¿Qué opinan acerca de ella? Yo la verdad es que creo. Que vale la pena. Es una muñeca con propuesta. Muy bonita. Si alcanzo a percibirlo extra. No necesariamente es algo que me encantaría. Que yo me pondría. O que si vea en la calle diría. Wow chica. Qué estilazo. La chamarra sí. Los collares sí. El cabello sí. Las zapatillas. Obviamente que sí. Pero. Este outfit. O sea. Ya todo junto. Funciona. Funciona. Pero por separado. Si le quitas la chamarra. Como que. Digo. Chica. Vas a ir a hacer spinning. Vas a ir a comprar los tamales. Al Oxxo. ¿Qué vas a ir a hacer? Porque. Como que de abajo. Siento que es un outfit. Como de mercadito. Como de la ropa que te encuentras en mercadito. Para humanos pues. Pero ya así. Todo puesto. En conjunto. Pues la chica. Da el gatazo. Y es muy linda. Es mona. La mona es mona. O sea la chica. Ay su cabello huele raro. La chica es mona. Pero bueno amigos. Recuerden que yo soy Mau Glez. Mauro Glez aquí en mi canal. Nos vemos en un siguiente unboxing de muñecas. Recuerden que pueden picarle a la campanita. Suscribirse. Que es completamente gratis. Aquí en la parte de abajo. Compartir el video si les ha gustado. Darle like. Pulgar arriba. Que me apoyan muchísimo. Y se los agradezco con el corazón. Y pueden seguirme en mi Instagram. Que aparezco como Mauro Glez Dolls. Ahí pueden ver más contenido exclusivo. Acerca de mis muñecas. Nos vemos en un siguiente unboxing. Hasta la próxima chicos. Bye bye.